Música Tuvimos una reunión de seguridad con las autoridades locales, señor gobernador, señor alcalde de Leticia, con representantes de las juntas de acción comunal. En conclusión, esta es una zona de paz, es una zona donde la seguridad igualmente ha mejorado notoriamente. Siempre se puede hacer mejor, pero la verdad es que este es un remanso de tranquilidad, como debería ser toda Colombia en el próximo futuro. Música Tenemos en esta parte de Colombia miles de soldados y policías, que en la selva y en los ríos están prestando profesionalmente su servicio de darle seguridad a las personas, soberanía a la nación y tranquilidad a la naturaleza. En esas tres responsabilidades son profesionales de clase mundial, admirados no solo nacionalmente, sino en el mundo entero. Para ellos, como ministro de Defensa y en nombre de los señores comandantes, va mi saludo de admiración, de solidaridad, de compañía y sobre todo de agradecimiento de todos los colombianos. Música Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.